Por su eficiencia, calidad en el servicio público y perseverancia laboral, el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Chiapas, entregó reconocimientos y estímulos económicos a 11 empleados del Poder Legislativo a quienes exhortó a continuar brindando el mejor de sus esfuerzos en beneficio de la ciudadanía. En el acto realizado en la Sala de Juntas del Recinto Legislativo, Penagos Vargas entregó un reconocimiento a los trabajadores que cumplen 10, 15, 20 y 25 años de servicio y que destacan por su productividad. En muchos casos, dijo el legislador, han labrado toda una vida dedicada al servicio público. Por eso el Congreso del Estado les brinda un reconocimiento y los exhorta a seguir trabajando para el desarrollo del Estado. Los trabajadores agradecieron la muestra de confianza y reafirmaron su compromiso de seguir prestando sus servicios con total institucionalidad. Soy Daniel Flores Veneces, esta fue mi crónica.